En la historia de los hospitales han registrado un sinnúmero de tragedias derivadas de accidentes de pacientes y bebés, en los cuales el personal médico ha tratado de ocultar los hechos para evitar ser sancionados. Tal es el caso de un bebé que permanecía en su incubadora y por inteligencia de la enfermera, el recién nacido terminó cayendo al piso, provocándose fracturas en el cráneo. La enfermera trató de ocultar los hechos, dejando al bebé en su incubadora, para luego argumentar a sus padres que el bebé presentaba signos de síndrome de Down. Ante este hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo inició una queja de oficio contra el Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal. Después de la queja, se especifica que la niña nació el pasado 2 de septiembre en dicho hospital. Sin embargo, su padre, Obed Castillo Hernández, contó que trataron más de 7 horas en darle información sobre el estado de salud, la cual fue trasladada de emergencia al Hospital de Mérida. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.